Creo que puedo bajar un poco por aquí. Hawái es una de las regiones sísmicas más activas del planeta. Pero los temblores no son causados por el movimiento de las placas tectónicas, sino por el movimiento del magma dentro del volcán. Hay al menos unos 20 temblores al día en la isla. Y estos no solo abren grietas, sino que también las cierran. Así que no quiero estar aquí mucho tiempo. Creo que puedo ver una salida allá adelante. Las paredes de esta grieta están hechas de cenizas volcánicas finas. Que por lo general tienen un poco o nada de agarre. Es importante tantear todos mis pasos. ¡Vamos! ¡Vamos! Y esto es lo que he estado buscando. ¡El mar! Esa nube de humo que se ve por allá es donde está la lava que crucé. Baja hacia el mar y crea estas columnas de humo. Puede que haya llegado al mar, pero este es un lugar peligroso. Esas nubes son ácido clorhídrico y se forma cuando la lava llega al mar. Es altamente corrosivo y si lo inhalo, es completamente mortal. Todo este lugar huele como si un experimento químico hubiese salido mal. La costa está llena de pueblos y aldeas, por lo que pronto encontraré gente. Pero es vital encontrar la ruta más segura para seguir. Si voy hacia allá, pareciera que hay más columnas de vapor. Así que iré hacia allá. Una cascada de lava corriendo hacia el mar. Es espectacular, pero debo evitarlas tanto como sea posible. Entonces, diviso lo que buscaba. Hay un edificio y un par de camiones por allá. Es un gran alivio ver señales de civilización otra vez. Me retiro con un gran respeto por el poder de la naturaleza y por este volcán. Ciertamente es uno de los terrenos más difíciles que he conocido, pero para mí definitivamente es hora de volver a casa. Mi viaje casi termina. Son pocos los lugares donde podemos acercarnos a las fuerzas de la naturaleza que moldean nuestro planeta. Y este despertó en mí un sentimiento desbordante de asombro. ¡Nice toaré! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.